Apenas empecé la semana y ya yo estoy pensando en bebida Yo quiero ahogarme en el alcohol y así disfrutar de mi vida El que se pase hablando de mí, está perdiendo su tiempo Y es que te veo pasándola mal y ya es mi mejor momento Oído, dejamos el pasado para vivir el presente Motivo negativo es cautivo al positivo, no se puede amar a medias a males, definitivo Ok Definitivo Ok Definitivo Estamos ready Estamos ready Desde el triunfo Está mezclando DJ No se puede amar a los trangalangas Música DJ Joniker Música Esta mezclando DJ Joniker Marcando La diferencia La Diferencia Como tu vida mía Yo no encuentro en la tierra otra mujer La he buscado en Namibia En los Alpes, en los Chancelices He cruzado los mares Y de paso subí en la Torre Ipel Caminé por Manhattan Y llegué al Empire State No, 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 no hay como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprenda Como tú no hay quien me acaricia Como tú no hay quien me acaricia Ni en la China ni en la Siberia Como tú no hay ninguna Van a mi travesía A buscar otro amor igual que tú No lo hay en Barcelona En Los Ángeles, tiempo a la Lumpur Recorri Bariloche Y no pude encontrarlo en el VV ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros cuando amamos es como renacer Y si nos desamamos No la pasamos bien Ustedes cuando aman son de otra magnitud Hay fotos, chismes, prensa Y el amor es un boom 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 Ustedes cuando aman exigen bienestar Una cama de cedro y un colchón especial Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar Con sábanas, con sábanas, con sábanas, con sábanas, con sábanas da igual Te gusta lo bueno Te gusta lo bueno Te gusta lo bueno DJ Jonayker Y el amor es un boom Mezla sincronizada Con sábanas, 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 con sábanas B.J. B.J. Yo na' iker Yo na' iker Yo na' iker Yo na' iker Yo na 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 iker